Sin conocerte ya te imaginaba Y sin besarte un beso el día te daba Junto a mi brazo siempre te llevaba Y al fin del día tú en mi cama estabas Dame tu ser Porque te juro que yo puedo enloquecer Junto conmigo si quieres te formo unido Y no dudes lo que digo Si quiero que estés conmigo Y sin tu vida la mía se acaba Por eso créeme que quiero cuidarla Y poco a poco como Dios normal Ponerla a siembra y así cosecharla Siento tu fe Ahora sí, yo sí lo puedo entender Eres razón por la que nadie me ha encontrado También nadie esté a tu lado Dios así nos ha juntado Dame tu vida y te doy la mía Que juro amarte mientras haya días Por eso créeme cuando yo lo digo Que era un sueño al estar contigo Ya te encontré Y ya verás no va a ser fácil Retroceder Y este amor que traigo yo Aquí encendí Y ha durado muchos siglos Sin que pueda ver el sol Oh, mar y luz